¡Hola colegas! Vamos a echar unas carreritas con el grupo, con el GT3 La modalidad GT3 Y luego a ver si podemos echar unas carreras en LMP Que son los cochazos estos que hacen las 24 horas de Le Mans Si queréis ver más contenido de este juego Dejar un like, suscribiros y activar la campanita O pasaros también por mi Twitch Y pasaros también por mi canal de directos resubidos Ya sabéis, aquí estoy sentado en el simulador A preparar el video y empezar cuanto antes Carrera, partida libre Ir a la movida, configuración de rápida del evento ¡Uuuuh! ¡Esto sí! ¡Esto sí! Vale, podríamos echar uno con el Este GT3, eh Quiero probar la GT3, a ver qué tal ¡Hostia, mira! ¡Meto lo que hay, eh! ¡Madre, madre, 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 madre! Vale, ¿cuántos coches hay? Coches disponibles, 21 ¿Por qué tengo 20? Mira qué bonito este Claro, serán coches que todavía Claro, es que me faltan Tendré que ir, supongo que, desbloqueando coches, ¿no? ¡Dios, qué bonito este! Vale, pues creo que me la voy a jugar A la GT3, eh, tíos Nos vamos a la GT3 Carrera de circuito ¡Circuit de Barcelona! ¡Uf! Spa-Francorchamps No se puede ver... Me gustaría ver el trazado Le Mans Hay bastantes circuitos, eh Nürburgring, chaval Ah, sí que se puede ver el trazado Vale, vale Uzuka circuit... Vale, vamos a ir a... Le... eh... Spa-Francorchamps Circuito completo Mediodía Clima despejado Número de vueltas Tres vueltas Número de drive avatares A tope Ah, vale, que lo tengo que poner en carrera en solitario en cero Ah, se puede personalizar mucho más Presión del tiempo cambiante Escala de tiempo Clima ¡Uf! ¡Uf! Como de pista dinámica Podríamos incluso hasta hacer otra carrera luego De seco mojado, eh Vamos a poner... Que se ponga lo de la goma Dificultad de drive avatar Vamos a poner... Seis Diseños de drive avatar Sí Número de drive avatar es... Veintitrés Esto sí, esto sí Coches Vamos a ir... Con GT3 No puedo poner... ¿Cuáles son los GT3? LMP en antiguos Ya, claro ¿Y cómo sé yo cuáles? Restricciones de coche Me gustaría correr con GT3 ¿En qué grupo está la GT3? Hostias, que no tengo ni idea, eh Hostias Es que aquí se puede especificar todo, tío Dios Yo quiero correr con los GT3 Ahora sí Ahora sí, vale, vale ¿He puesto despejado? Sí Vale, vamos a probar así a ver qué tal Voy a hacer una... Un par de vueltas de... De prueba Y luego le damos a la carrera, ¿ok? ¡Circuito de Spawcrank or Shams! Vamos allá A ver qué tal Ok Iniciar carrera No, iniciar carrera no Quería iniciar práctica ¿No hay práctica? Vale, pues vamos en carrera Uf, mira los bicharracos que hay por ahí, eh No sé ni en qué posición salgo, eh, tíos Vale, vamos allá Ok Uy, 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 uy Esto dificulta seis, eh ¡Eeeh! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Falta de desrespeto Voy a ir por fuera Olo, olo, olo Olo, olo, olo ¿Qué me estás contando, tío? Vamos a... Vamos a matarnos aquí, eh Oh, esto ya es otro rollo, eh Uh, excursión Esto ya es otro rollo, eh Esto ya es otro rollo, eh Aquí sí que vamos a sudar Vale, voy séptimo Hostia, sí que frenan ¿Qué, qué, qué es esto? Ulo, ulo, ulo ¿Por qué van tan lentos? Ostras No puede ser que vayan tan lentos ¡Que ya voy primero! No, no, tenemos que... Hay que poner, hay que poner dificultad al máximo Otra vez Vamos a poner la dificultad al máximo Un momento, por favor Piquit, 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 piquit. Lo voy a poner al 7 A ver qué pasa Ahora Claro, creo que antes no lo cambié, eh Al iniciar Esto puede ser un punto de inflexión, eh Vale, vamos allá A ver qué tal Pero esta cámara no es la que quiero Joder, todo mal Ah, bueno, sí No se ve casi el volante Vale A ver qué lían los... No me lo puedo creer En serio Tío Es normal que se hayan matado todos En la primera curva Ahora es distinto, eh Me va a costar adelantarle, eh ¿Por qué ha frenado ahí en una recta? Ah, que también subo de nivel aquí compitiendo en carreras normales Vale Entretenido esto, eh Entretenido esto, eh Vamos, vamos, vamos Vale Vamos a por este tío, eh Nos lo va a poner complicado, eh Yo creo ¿Por qué frena? ¿Por qué frenas, tío? Antes lo digo Uf, aquí Bueno, he trazado Perfecto El único problema Es que Me va a meter morro ¿Qué haces, loco? Hemos hacinado Bueno, que viene el BMW detrás Ah, no Que tengo otro aquí Hostia Vale Vale, chavales A ver, un momento, eh Pensemos Este se me escapa, eh Me escapa, pero La IA está Un poco mal, ¿no? Frena en sitios que no tiene sentido Vale Vale, perfecto Me tiro encima, eh En este sector Cuidado Vale, vale Vamos allá Venga Este tío va a frenar aquí Y me tiro encima ahora, eh ¿Veis? Frena ahí Por la cara Esto con colegas Puede estar muy guapo, eh Y multijugador también Si la gente respeta Uf, qué mal Uf, qué mal Vale Vale Voy a ir a saco aquí, eh Voy a intentar no frenar, eh Fua Tocaba un poco el césped, eh No lo voy a pasar a este, eh O igual sí Vale Traza fatal el tío aquí, eh Pero luego ¿Esto qué? Un KTM de esos, ¿no? Mira qué bonito Qué bonito Tengo casi un segundo de Pero ¿dónde se ha quedado? ¿Pero qué hace de arriba? ¿Cómo se ha ido tanto para atrás? Tengo casi un segundo de penalización Pero Viendo lo que acaba de hacer Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Cómo vienen ahora? ¿Cómo vienen ahora? ¿Cómo se conduce este coche, eh? Crem de la crem Crem de la crem, eh Vale Tengo que aprender a jugar Sin las guías estas, eh Ok Crem de la crem, eh Qué guapo está este coche Podríamos probar con unos LMP Ahora también, eh Bueno, 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 bueno ¿Me penalizan? Por haberme Pues no me jodas Todavía no gano Con las penalizaciones Tiene más de un segundo y medio, ¿no? ¡Victoria! Vale Hemos ganado ¿Puedo ver la repetición? Hostia, qué guapo, eh Ha estado muy guapo, eh El segundo iba con un KTM, ¿veis? Y ha hecho 2.30 Tampoco Hay otro que ha hecho mejor vuelta rápida que yo, eh 2.29 Vale ¿Puedo ver la repetición? ¿Hay repetición? Tercero Segundo Y primero Vale ¿RP? ¿Se puede ver la repetición? No se puede ver la repetición En serio ¿Por qué? Ah, sí, sí, se puede, vale Ver repetición Ah, se puede guardar la repetición también A ver la salida Como ha sido Porque de verdad que ha sido Un completo desastre Han salido como que Uno detrás del otro Sin sentido Separadísimos Yo me he ido Abiertísimo Porque creía que se iba a liar Y efectivamente Se ha liado Y ahí voy Emparejado con el otro KTM Que no lo había visto Me tiro Casi lo pierdo aquí Buah El de atrás Ha frenado Sin ningún Sentido Ahí va loco yo, eh Muy guapo, eh Como se sienten Las sensaciones Puedo cambiar la cámara A ver Coche de cerca Vale Coche de lejos Coche cerca avanzado Coche lejos avanzado Rueda Volante avanzado Pista de tres cuartos Techo La de techo está guapo Hacia atrás Helicóptero Bueno, si esto es helicóptero Parece más drone, ¿no? Que helicóptero Seguimiento avanzada Giro lento Traveling lateral Bueno, muy cinematográfico Todo, eh Esto para modo cine Bueno, para Y mover cámara Vale Y la principal ¿Cuál es? Cámaras de juego Ah, vale Y cámara de repetición Ok Vale, vale Bien, bien Vamos a probar Vamos a probar con el LMP Y voy a poner la dificultad Al máximo Lo que no sé Que circuito poner LMP Suzuka igual ¿Por qué sale Suzuka ahora esto? Suzuka Vamos a ver por qué sale Suzuka No entiendo muy bien Ah, porque se corre aquí En Suzuka Con esto Vale, no, no Fuera, fuera Quiero probar los LMP Vale, tengo LMP para probar Uf, esto también me llama bastante ¿Pero por qué no tengo todos los coches desbloqueados? No tengo todos los coches desbloqueados Con partida libre No entiendo por qué no puedo probar Tengo que comp... Ah, que me tengo que comprar Me los tengo que comprar No me jodas Aquí están todos, tú Guau Me tengo que comprar los coches para tenerlos ¡Dios! El Intensa Emocione Qué guapo, eh Uf, el Valhalla Madre lo que hay aquí, tú Madre lo que hay aquí, tú Audi RS7 Sportback Madre lo que hay aquí, tú Mira esto ¡379.000 dólares! ¿No puedo correr sin comprarlo? Es que no sé si me renta comprarme un LMP ahora Que acabo de empezar, la verdad Qué caro Hostia, qué guapo este Vale Pininfarina Uy, hay un montón, eh Mira este, qué bonito 357.000 M4 M3 El M8 Gran competición cumple El GTE Guau, guau Todo lo que hay aquí Aquí hay chicha, eh Uf El M1 Mira esto Mira esto Eso te tiene que llevar como un loco Bugatti Uf Los Cadillacs 357.000 Valen ¿Qué es esto? Qué bonito este Vale Hay un montón de coches, eh Como podéis estar viendo Me gustaría hacer una prueba con el LMP Pero no lo tengo desbloqueado Así que Bueno, también está bien echar un vistazo a los coches que hay No sé cuántos habrá Pero hay como 500 FXK Evo A ver Está el puro Sangue No creo, ¿no? La Ferrari Y el 99XX Evolution Uf, qué barbaridad Fórmula 1 no hay, ¿no? Creo que no Ford Este sale así porque lo tengo, ¿no? Con la foto así de fondo Creo que sí Vale, pues tocará ir desbloqueando Más Eh... Vehículos Ese también lo tengo Ese también lo tengo Dios, no hay coches, chaval Goerniseg Lamborghini Essenza ¡Wah! ¡Wah! Cian Huracán Evo Lamborghini Diablo GTR Countach Madre mía Lola Lotus Uf Maserati Dios lo que hay aquí, ¿eh, colega? ¡Wah! Tengo muchas ganas de probar un LMP Pero son súper caros, ¿eh? McLaren F1 Ueste Ueste Hay Fórmula 1s Pero son los antiguos El problema que no hay de los nuevos Mira el Mercedes El AMG One Hay poco Mercedes, ¿eh? AMG El Black Series Esto es una barbaridad Bueno, aquí hay más Mercedes Aquí hay más Mercedes ¡Ostras! ¡Qué bonito! El 190E, ¿eh? Como en el Need for Speed Creo que era el mismo Mitsubishi ¡Wah! ¡Qué guapo este! Este es eléctrico, ¿no? Nissan Madre mía Pues no hay coches, tú Y hay coches que en el Horizon No están, ¿eh? Bastantes Como por ejemplo el 308 GTI Creo que... Bueno, sí hay Peugeot, ¿no? En el Forza Horizon Pero creo que es el 205 Lo único que está ¡Qué barbaridad de coches! Los Porsche Me vuelven loco, ¿eh? Mira este 390.000 créditos ¡Qué caro! Me lo podría comprar, ¿eh? Pero igual comprármelo Significa quedarme sin créditos Para el otro lado Uel 5 Renault 5 Faru Toyota ¡Qué guapo, ¿eh? GTI ¡Guapos! No hay coches, chaval Hay un montón de coches Actualizar y ajustar Diseño y pintura Comprar coches Entretenimiento Vale Pues no tengo suficiente Bueno, a ver Me podría comprar, ¿eh? Podría comprar ¿Por qué tengo 21 coches? ¿Será por el pase de coches? A ver Bueno, supongo que me viene incluido, ¿no? Porque tengo la versión La división tocha Carrera Vale Pues nada No puedo echar el MP Porque no tengo el MP Vale, oye Ni tan mal, ¿eh? Hemos estado dos horitas Yo creo que está bien ¿Qué os ha parecido así En cómputo global el juego? ¿Os ha gustado, tíos? La verdad que tiene Tiene cosas guapas, ¿eh? A mí me ha gustado Es probable que mañana Hagamos otro directillo Y sigamos jugando, ¿eh? Para farmear créditos ¿Aquí puedo alquilar un coche? Comprar o alquilar coches Hostia, eso es verdad Espérate Que podemos echar un LMP Vale, vale Pues vamos a pillar ¿Puedo pillar un Audi? Vale, ya me parecía a mí Alquilar ¿Cuánto vale el alquiler? Gratis Ya me parecía a mí Extraño que no se pudiera jugar Vale, vamos a hacer una de LMP ¿Le Mans? ¿Está Le Mans? Sí, está Le Mans Completo Vamos a poner Dos vueltas Y Claro, aquí podría poner Lo de meteorología cambiante Nublado Hostia Nublado y mojado Llovizna Lluvia ligera y moderna Torrencial Tormenta eléctrica Tormenta Vamos a poner Lluvia ligera, ¿vale? A finales de la mañana Yo creo que se puede ver bien Ok, vamos a echar LMP Con el Audi Le Mans Circuito completo Y lluvia La que se puede liar, ¿eh? La que se puede liar, ¿eh? Cuidado la que se puede liar, ¿eh? Uy, uy, uy Terreno mojado Primera vez que tocamos la lluvia En este juego A ver cómo se siente Iniciar carrera Dificultad Vamos a poner Vamos a poner al máximo Venga Con dos narices Con dos narices no Con dos cojones Allá vamos Empieza la carrera LMP Spa-Francorchamps Sí, Spa-Francorchamps Le Mans Audi Lluvia Se va a liar El 2 de mayo, ¿eh? 24 horas de Le Mans Volante a la derecha No veo nada ¡Dios! ¿Cómo sale esto? ¡Guau! 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 Casi no escucho El sonido del motor Es complicado, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué complicado esto, eh! Vale Cuidado, ¿eh? ¡Me adelantan Por toda la cara! Nada que ver, ¿eh? Nada que ver Con la otra categoría, ¿eh? Esto es otro rollo, ¿eh? ¡Tengo el faro roto, tío! ¡Vaya barbaridad! ¿Qué haces en el... ¡Accidente! Vale Remontando posiciones ¡Qué locura, chaval! Nos matamos aquí, ¿eh? ¿Ha ido largo? No, lo siguiente Los primeros van En Narnia Me quieren adelantar Me quieren adelantar Y lo van a lograr Lo logran ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad de categoría! ¡Madre mía, tú! Tengo problemas Con el cambio de marchas, ¿eh? Obviamente Esto se puede hacer Muchísimo Muchísimo Más a fondo Pero es mi primera vez Con estos bichos Y... Y con todo, ¿eh? Además He puesto la configuración Más rápida de la IA Y lluvia Sexto Tampoco está mal, ¿eh? Vale A ver si se la vuelven a pegar ¡Wow! 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 ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad, eh! ¡Van locos! ¿Se la volverá a pegar la IA o qué? Sería guapo, ¿eh? Hubo, ¿verdad? ¡Van locos! ¡Qué barbaridad, ¿verdad?! ¡emic! ¡Qué veel! ¡Van locos! Tampoco es una centrale ¡Van locos! ¡Van locos! ¡Van locos! Que hay que concentrarse Una barbaridad, eh Me van a adelantar, eh No sé por qué corren más que yo Bueno, a ver, también salen traccionando muchísimo mejor La lluvia está guapa, eh Me molaría que la lluvia hiciera que los de la IA Se la pegaran gorda Molaría, eh Vale, pues con esto de que se puedan alquilar coches Haremos más carreras, obviamente Tengo ganas de probar el multijugador de esto, eh Aunque probablemente Me refiero Cuando hablo de multijugador con mis amigos Porque probar esto con los guiris Puede ser mortal, eh Puede ser una locura, eh A ver que otra cámara podemos Esta, vamos a ver el volante Esta Vale Vale, me he pasado siete pueblos Vamos a rebobinar un poquito Tengo que frenar un poco antes Creo que hubo cefarrancho ahí de fondo, eh No estoy acostumbrado a llevar este coche Y no sé cuándo cambiar No sé si estoy cambiando bien Si estoy cambiando mal Pero bueno De momento Séptimos No Me pasé de frenada Locamente Madre mía ¿Cómo va este? Rebobo no sé si se notará mucho Igual un poco sí, eh Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno quita de en medio vale hombre mejor ahora que antes la verdad bueno esta curva la verdad que no no esta mejor wow muy guapo muy guapo muy guapo octavo pero porque esto es una locura muy guapo si señor 7.50 3.50 la mejor vuelta y hay uno el primero ha hecho 3.38 3.38 ok muy guapo si señor muy divertido pero complicado me gustaría probar con tormenta al máximo estaría guapísimo probar con tormenta al máximo la verdad lo guapo que va subiendo el nivel de piloto también aquí con esto bastante interesante guapo si señor la verdad que brutal si este vídeo recibe mucho apoyo el próximo día vamos a jugar con lluvia torrencial que yo creo que puede estar interesante ya sabéis si os ha gustado pues like, suscripción activa la campanita y nos vemos en la próxima un besito adiós y y Gracias por ver el video.